Muy buenas tardes Continuando ya con el inicio del último módulo de SIC aplicado a las bases de datos En este momento vamos a hablar un poquito de un nuevo formato especial para bases de datos Que se ha incorporado en los últimos años a partir del 2016 directamente Donde el archivo Geopag cada día se va agrandando, va avanzando, se va expandiendo Dentro del uso de los sistemas de información geográfico directamente A continuación vamos a hablar un poquito sobre el contenido Lo que vamos a hablar en esta pequeña presentación cortica que no es muy larga Vamos a ver un breve recorrido que mostraremos de como se crea y se edita un Geopag directamente Convertir cualquier archivo vectorial, CHP, GML, Jigsaw o cualquier otro tipo de formato Al formato .gpkg directamente Almacenar zumbología o incluso guardar tu proyecto completamente en QGIS en un archivo .gpkg directamente Y finalmente hablar un poquito sobre lo que es el Geopag y la interrelación que tiene con PQG directamente Un ejemplo breve vamos a ver si podemos llegar al final de este ejemplo también directamente Seguidamente podemos definir el software libre como una librería abierta para los usuarios y para toda una comunidad A grandes rasgos significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software directamente Existen las libertades esenciales dentro del software libre Y aquí yo enumeré directamente aproximadamente cuatro libertades que tienen que ver un poquito con la libertad de ejecutar el programa como desee Con cualquier propósito, eso es parte de lo que le ofrece a uno el software libre directamente La libertad también de estudiar como una función de programación y intercambiar para que haga lo que usted quiera directamente La libertad de distribuir copias para ayudar a otros La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones que realmente los investigadores Lo que están aportando diariamente el desarrollo de este proyecto directamente En los últimos años ha sido demasiado, vamos a decirlo así, expansivo Con unos resultados impresionantes Incluso a nivel de Latinoamérica podemos hablar de muchos investigadores En este caso que son ingenieros en sistemas, programadores en Python De verdad que están desarrollando desde el punto de vista muchas opciones en cuanto a formatos, plugins Directamente que pueden ser compartidos a terceros dentro de la comunidad que utiliza el software libre directamente La interoperabilidad que tiene el Geopack es muy importante Porque el Geopack desde el punto de vista está reconocido, es reconocido desde el punto de vista Por el Open Geospatial Consortium directamente Que es una organización internacional sin fines de lucro que genera estándares abiertos desde el punto de vista Para hacer que la información de los servicios geospatiales sean fiables, accesibles e interoperables Y en sus resultados directamente Y esos estándares que ofrece el Open Geospatial Consortium directamente Puede ser lo que se llama crear catálogos de servicios como el Geopack Archivos GML, el Geotik, el KML, el StilyJar, el Layer de descripción Y todos esos elementos que desde el punto de vista manejan lo que se llama Vamos a decirlo así, la definición de la interoperabilidad del punto de vista Me permite desde el punto de vista utilizar servidores desde el punto de vista WSS, CS, WFS, WMS y WMTS Directamente que son servidores especializados que tienen que ver mucho con información desde el punto de vista espacial Con todas estas características de formatos que he mencionado directamente También OCGO es la organización que apoya el desarrollo del software libre Especialmente el código abierto de más alta calidad directamente Y como ustedes pueden observar, ellos desde el punto de vista garantizan Desde el punto de vista el manejo de cuatro componentes especiales De lo que se llama la web mapping, la metadata, el desktop del punto de vista como el GIS y las librerías del punto de vista Y todos estos elementos desde el punto de vista están certificados por el Open Geoespacial Consortium directamente Cuando nosotros hablamos de las librerías web mapping entonces utilizamos lo que se llama el GeoServer, el MacBullver, el MacBender, el OpenLayer, el MacUG directamente Y la metadata está conformada por un formato GeoNerton directamente GeoNetboard directamente Y cuando nosotros hablamos de lo que se llama los programas desde el punto de vista para nosotros Visualizar toda esa data en esos formatos entonces tenemos programas muy especializados como QGIS, como GRASS, como OSIN y GBC directamente Que son sistemas de información geográfico directamente Y las librerías directamente se pueden crear bajo las configuraciones del GEDAL o GR El FEDO, el GEOS, el GeoTool, el MetaCRS y el Pochi como nosotros lo hemos observado en este curso directamente Entonces todos esos elementos asociados, esos dos grandes elementos desde el punto de vista como el OpenGeoC, el PASIALCORSOCIO y el JoséGeo Garantizan que existe una interconectividad de todos esos elementos directamente Y aquí nosotros podemos, de una manera más o menos descrita desde el punto de vista Esta imagen fue tomada en unas jornadas que se hicieron directamente en las jornadas latinoamericanas de QGIS en México directamente A nosotros podemos observar directamente que a través del OCGeo, que es el que garantiza la formación del QGIS y el OpenGeoPASIALCORSOCIO Que permite en este caso mantener los que se llaman los estándares de calidad de este compactador como el GeoPack Me va a permitir con la asociación de esos elementos visualizar data espacial directamente Seguidamente vamos a hablar un poquito de lo que es el GeoPack directamente Un formato abierto para la información geoespacial El GeoPack es un formato abierto basado en estándares independientes de la plataforma portátil autodescriptiva Y compacto para transferir información espacial directamente Es un formato de almacenamiento de bases de datos muy parecido al SQLite directamente Puede almacenar características vectoriales y conjuntos de matrices, imágenes, mapas raster a varias escalas, atributos, datos no esenciales, extensiones Puede tener acceso directamente a los datos de un GeoPack a través de un formato nativo o OGS del OpenGeoCORSOCIO Son útiles en los dispositivos móviles como los teléfonos, celulares, teléfonos, tabletas, disculpe Y se genera a través de un archivo .gpkg directamente Por lo que facilita la transferencia espacial directamente Seguidamente el formato GeoPack directamente Es un formato compacto abierto basado en estándares independientes de la plataforma autodescriptiva Para compartir información espacial directamente Y desde el punto de vista como les digo El puede lo que se llama almacenar de bases de datos SQL Puede mantener algunos elementos, son útiles en el dispositivo Ahí más o menos lo hemos mencionado Esta dispositiva la repetí, disculpe Y seguidamente Cuando nosotros hacemos una comparación de ese formato Aquí está la muestra Vean que tengo dos sistemas Dos sistemas de capas directamente Donde tenemos lo que se llama el archivo .chefile Vamos a decirlo así, nativo Desde el punto de vista Donde podemos ver este mapa, esta composición temática De este mapa donde me genera una descripción Pero ese mapa tiene una data almacenada Desde el punto de vista Y si ustedes ven el total de la sumatoria de los elementos que almacena Por lo menos tanto en el formato .dbf como en el formato .chp Y otras extensiones que tiene el .chefile Almacena 54,037kb directamente Pero ese mismo proyecto Directamente Configurado Migrado al geopack Ese archivo solamente pesaría 1,3kb directamente Quiere decir Que desde el punto de vista Para lo que se llama la simplificación Y la mejor utilización del almacenamiento Me va a permitir Desde el punto de vista El archivo geopack Directamente El archivo geopack Desde el punto de vista Tiene la capacidad De incluso Desde el punto de vista No dañarse la información Como a veces sucede en algunos Archivos .chefile Que a veces por lo menos Estamos editando la capa Estamos digitalizando Y de pronto llega a haber Un corte de luz Un apagón Y lamentablemente Lo que usted esté digitalizando En ese momento El .chefile Vamos a decir Como que se destruye Prácticamente Se daña Cuando lo volvemos a editar Pierde toda su información Dentro del .dbf En cambio El geopack No lo hace directamente Entonces Hoy en día Por lo menos Cuando mis estudiantes En el inicio del curso De la introducción Al curso de sistemas De información geográfico Yo les enseño En primer lugar Como crear un geopack Estamos enseñando A nuestros estudiantes Del punto de vista De que ahora La información geospacial Tiene que estar En este formato Simplifica Mi ahorro almacenamiento Del punto de vista Tanto en la nube Como en estado físico Si yo me tuviera En mi sistema De almacenamiento En mi computador Directamente Entonces Como pueden ver Ahí ven las dos Grandes diferencias Un comparativo Más que suficiente Para que ustedes Se den de cuenta Lo que es Mucho mejor Trabajar con un archivo Geopack Directamente Seguidamente Bueno Vamos a hacer Una práctica Donde vamos a enseñar Como migro Formatos De una tabla CCD En Excel Migrarla Directamente Para Trabajarla Y migrarla En un formato Geopack Directamente Luego Haremos un ejercicio Sobre editar Sobre editar capas Directamente Después Generaremos El ejercicio Como crear Un geopack En multicapas Directamente Convertir archivos Vectoriales En geopack Directamente Seguidamente Eso se llama Migración de datos Guardar simbología Ya tiene Ya tiene un sistema Que se llama Geopack Layer Que me permite Guardar la simbología Ya como la yo la establezco Y a partir de ese momento Ya no Cada vez que Esté abriendo Mi formato Geopack No tengo que estar Cambiando la simbología A la temática Que yo quisiera Ajustar Directamente Y también Como guardar el geopack En un proyecto En un proyecto De cujis Directamente Se puede almacenar El formato De proyecto Dentro de ese archivo Geopack Directamente Y el cuji Lo reconoce Automáticamente Al momento De usted Trabajar Con el explorador De capas Directamente Bueno Esto sería Prácticamente Lo que nosotros Vamos a hablar Un poquito Sobre la introducción Del geopack Y seguidamente Nos estamos Incorporando Ya a la práctica Con el formato Geopack Como se trabaja Como se crea Como se administra Dentro de cuji Directamente Entonces bueno Nos veremos Dentro de algunos minutos Para empezar La práctica Del geopack Directamente